No llegás a ver ni el número que tiene. Bueno, ahora vamos con el lanzamiento de Marcel. Gol de Marco Marcel, que dice Lópezuela, mandó a guardar. Ahí estaba Carbone, Ignacio Coelho. Marcel que transforma en situación de doble pigo. Viene Nacho, arriba Nacho, Nacho. Gol, gol de defensa, defensa le gana estudiante 2 a 0. Y esta parece que es la fórmula en dos ataques, lanzamiento exterior. Permuta, cruce, lanza Coelho para marcar el segundo gol. Y va a tener que empezar a buscar un poco más de profundidad en la defensa al pincha. González, otra vez. Ahí va González. ¡Mega gol! Gol de estudiantes. Y esta es noticia en 4.30, el primer tanto de pincha. Gana 2 a 1 el Alcón. Megagol a la derecha abajo del arquero. Egui leyó bien, fue a buscarlo con su pierna derecha. Fijate que no llega, se le mete justito. Carbone, Coelho. Otra vez para Ramiro. Viene Coelho. Más ganasamiento. Carbone. Oh, de Carbone, qué bueno. Le amplió Coelho, lo esperó y Carbone entró a la carrera. Está en pasivo defensa. ¡Uy! La bomba acaba de meterse en defensa. Por eso solamente dos goles en siete minutos. Ahí jugaba Pedro Antonelli. ¡Mega! Golazo. Qué bomba que metió Mega cruzadito abajo. Lo había leído bien Egui. 4 a 3 gana defensa y justicia. Ahí va Soler en la conducción. Viene para Mega. ¡Mega! Gol, 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 gol. Con suspenso, pero vale. Marcel se estiró todo lo que pudo. Pero ahora la noticia es que por primera vez está ganando Estudiante. Está Coelho. Arriba Coelho. Suelta al extremo. Gol, gol, gol. De defensa y justicia. Gol de Cariolo. Otra vez empatados en la casa. Valentín Cariolo aporta lo suyo ahora. Su primer tanto. Fijate desde el extremo con un espacio inconmensurable. Lo que le dio. Responde Carbone. Coelho va para Barcelona. Ataja Schengel. Se quedó sin fuerza en el último impulso. Había salido a punto débil. El lateral derecho. Que juega con cancha cambiada. Linda bocha. No block. Paz para acá. Con vigorazo. Qué buena la asistencia de Mega. Y fue Mega la definición de Yago. Gana el pincha por uno. Yago marca su segundo gol. El otro había sido de penal. Y todo arrancó ahí abajo. Desde Schengel que agita la tribuna. Y cómo no hacerlo. Entró muy fuerte atajando un penal. Estaba con carbón. Se la guardó Nacho. Suelta para Marce. Que va. Gol. Gol. La clave en el ángulo. Tremendo. Tremendo. Marco Marcele. Gol de defensa. Contexto. Pero bienvenido sea el Chiche. Aunque no haya progresado. Viene la pelota para Glass. Casi roba. Sí. Lleva. Mega. Gol. Gol. De Estudiantes. De Estudiantes. Gana por dos. Sale rápido. Y también furioso. Defensa y justicia. Qué partidazo el de Glass. Cinco tantos. Es el máximo anotador del encuentro. Carbone con pinta. Suelta para Marcos. Otra falta de ataque. Sí. Ya le tienen leída la trayectoria. Cuando va para punto fuerte. Se le cierra el uno y el dos. Y cae en la trampa. El lateral derecho. Que es un tanque. Va a la bocha. El intento de conexión con Yago. Tremenda bomba. Tremendo. Qué raso de Yago. Gana el pinche. Cuidado. Cuidado defensa. Gana por tres Estudiantes. Carbone. Responde otra vez. Barrios. Intentaba con Ciccora. Ahí va Carbone. Se pasó Carbone. Lucha Carbone. Se levanta. Y va. Ah, Carbone. Gol. 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 Un gol que resume todo. Te caes pero te levantás. Y dejas la piel por cada pelota. Cada pelota cuenta. Golazo de Ramiro Carbone. 10 Defensa. Dos Estudiantes. Mirala ahí. Se quedó. Parecía que se metía dentro del área. Quedó finito. Rosando de la línea. Afuera. Pierantonelli. Golazo de Contra Roca. Pedazo de gol de Palacios. Golón de Estudiantes. El pinche a 13. Defensa 10. A ver cómo la maneja el Alcón. Venía para Ciccora. Suelta la pelota otra vez para Barrios. Uy, mirá lo que consiguió por afuera. Qué mazazo. Jugar 6 contra 4 y tener que sacar del medio. Barrios que suelta para Ciccora en cara uno contra uno. Barrios responde. Barrios. Gol. Gol. Defensa. Defensa descuenta con dos hombres menos. Parcial de 2 a 0. Una cosa de locos. Tazo que tenemos en la casa del campo. Acá se viene otra vez Glass. Glass rebota. No puede superar suelta para Pina Antonelli. El balón que va llegando otra vez. A Meyer. Meyer. Gol. Después de un largo rato. Convierte Estudiantes de la Plata que abre 3. Con una rosca de cada lado. Además, la pelota para Pina Antonelli. Falta de ataque para mi gusto. Viene el lanzamiento. Gol. 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 Bomba. Bomba arriba de Palacios. Estudiantes le está ganando por 4 a Alcón. Revivió Estudiantes sobre el final. Se ordenaron los cantos. Y ahí me marca el querido amigo Luis Belsito de Villa Langostura. Me dice, acordate que Meyer es de... ...1 por 4. Último minuto del primer tiempo que voló. Ahí va por la bocha. El pivot. Gol. Gol de defensa. Gol de Suárez. Apura el trámite Estudiantes de la Plata. Viene Solé. Viene la carrera. Pisa nueve metros. Solé. Gol. Gol de Estudiantes. Estudiantes 17. Defensa 13. Pero un partido que ya tuvo dos rojas. Lotauer. Ha finalizado esta primera etapa. Recuperamos el aliento. Kogan gana el pincha 17-13. El equipo de Varela se le fue después del pique. Lucha por esa pelota. Y no puede convertir Esh Lotauer. Partido loco en el comienzo del segundo tiempo también. Qué bueno lo de Glass. Va Glass. Qué golazo. Glass tan loco. Glass. Glass está sendemoniado. Glass gran figura del partido. Después de una atajada excepcional. Un mano a mano hermoso que sacó Schenkel. Glass la corrió. La hizo la personal ahí. Se le cerraron todos. Y metió ese golazo para Varela. Que sale disparado con Glass. Viene para Ábalos. Cambia de dirección. Supera. Suelta el extremo. Gol. Gol del zurdo. Golazo de Estudiantes a través de Ábalos. En pasivo Alcón. Ahí va Carbone. Carbone. Schenkel. Blocaje y Schenkel. Va a la contralarga. Y busca el pinche abrir siete. Llega Palacios. Gol de Estudiantes. Palacios para llegar a veinte. Siete. La diferencia en la casa. Ahora sí que no le está saliendo una. Defensa de justicia. Se venía a venir el minuto por parte de Mariano Salomón para frenar esta embestida inicial del segundo tiempo. Otra vez para Sicora. Balón en el extremo. Viene Gato. Gol. Gol. Sabés que lo tocan a Gato en el momento del lanzamiento. No lo ve Armanoch acá. No lo ve Armanoch pero hay un contacto. Gato que vino desde el banco. La mandó a guardar. Con pique. Buen lanzamiento. Pero le dolió la vida. Vamos a verla repetir cuando puedas. Porque mirá, ahí lo tenés. Ahí viene Gato. Bueno, le cierra justito. Sí, la manito se ve como lo empuja. Y mirá, los árbitros se juntaron. Estudiantes. Y bajó un poco el ritmo en este segundo tiempo cuando recién más seis minutos. Qué bueno lo de Gato. Qué bueno lo de Gato. Para él a punto fuerte. Esa defensa robusta, defensa y justicia. Y Antonelli, qué martillazo impresionante. Mandó el arco para atrás. Y Estudiantes que vuelve a sacar seis de diferencia. 22-16, ganó el pincha. Y ahí fueron los grandotes a marcar. Se elevó. Rompió toda la defensa. Mirá el bloqueo que tenía por delante. Tirar Antonelli. Y marca de vuelta esos seis goles. A la victoria de Colegio después de dos caídas. Un campeonatazo este. Va Carbone. Gol. Gol de Carbone. Gol de Ramiro. Gol de defensa. El límite de la parte. Tres equipos con diferencia de un gol. Cada uno en ese orden, ¿no? Impresionante. Acá lo de Carbone para cambiar de dirección. Sensacional. Jugará defensa y justicia menos cinco. Y ni hablar en la rama femenina, ¿no? Los puntos que dejó River en el camino. Viene Pérez. Gol. Apareció el viejo y querido Rotón Pérez. Un golazo del extremo con Rolido. Pelo. Responde Carbone. Cuelo. Gol. Genke le adentró. Gol de defensa. Ojo. El tablero ahora. Lo que era menos siete, menos tres. Y fue bien. Genke a buscar la pelota. Se le metió. La llega a manotear y descuenta la defensa y justicia. González. Buena pinta. Buena pinta de brazo. Y como el hígado hasta el último minuto. Está claro. Ahí va Carbone. Zicora que se pone de frente. Zicora. Gol. Gol. Gol de la con. 21 defensa. 24 el pincha. Intenta. Camina. Y ojo que sale defensa con la contra. Lo va Carbone. Gol. Gol de contra. Defensa y justicia que se pone a dos. Una locura. Era por siete hasta hace un ratito. Cerraste y abrite los ojos. Y ahora es por dos. Hay partido. En un cierre vibrante en la casa. Carbone de contra. Atac. Uy. Robó. Se va González. Se va González. Cae González. Busca pollo. Lo tiene en Palacio. Gol. Gol de estudiantes. Cómo se bancó el topetazo. Palacio. Si la manda a bolas para que venga Carbone. No se da por vencido ni de casualidad. Defensa y justicia. Va para adelante Carbone. Suelta para Coelho. Sobra gente. Va al lanzamiento. El extremo. Gol. Gol de defensa y justicia. El tanto de Schlotauer. Otra vez a tres del pinche laicón. Y estudiantes se quedó reclamando ahí. Una falta en el taque que no existió. Coelho. Arriba Nacho. Gol. Gol. Gol de defensa y justicia. Se pone a dos. Ocho minutos para el final. Va Coelho. Ahí está Nacho. Atacó Schenkel. El rebote. Le cae a Gato. Ahora sí o no. Gato. Gol. Gol de defensa y justicia. Entró Gato. Y la mandó a guardar. Una cosa de locos el partido. Ahora gana por la mínima estudiante. Viene Yago que volvió al pivo. Ahí va. No. Era Mega. Gol. Gol de estudiantes de Mega. Otra vez para Slotower. Que va. Slotower. Gol. Qué animal este pibe. El bajo cadera que sacó. 26 defensa. 27 estudiantes. Y todos aportan después de esa atajada de Egi. Slotower la cambia. Bajo cadera con la cancha cambiada. Nada para hacer. Punta. Lo frenan a Coelho. Otra vez para Barrios. Que suelta. Intenta con el pivo. No le dieron la falta. Y viene la contra. Viene la contra con Palacio. Pierre Antonelli. Sí o no. Pierre Antonelli. Gol. Gol de estudiantes. Que gana por dos. Y quedan dos. Y lo corrió estudiantes. Y lo convierte Pierre Antonelli. Se vuelve a poner a dos. Y ahora hay minuto. Por el lado de Salomón. Por el lado de Defensa y Justicia. No quiere que se le escape Mariano. A ver. Uno y cinco. Uno y cinco. Con Vox salieron. Uno y cinco. Con Vox salieron. Minuto y medio. Viene Coelho ahora. Perdonó a estudiantes en la contra. Va Nacho. Gol. Gol de defensa. Gol de defensa que se pone a uno. Y Coelho marca este golazo. Lo tuvo estudiantes. En un contraataque claro para marcar. Y ahí vemos a Nacho. Coelho. 34. 33 segundos finales. Y convierte estudiantes. Se acaba. Ahí va Mega. Va por afuera. Mega. Buena. 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 Sacó el arquero. Sacó el arquero ahí. Tiene una más. Tiene una pelota para empatar. Defensa. 23. 22 segundos finales. Es esta pelota para empatar. Acá está Suárez. Coelho. Pérez. Coelho. Tuvo dos para liquidar a estudiantes. Y no los aprovechó. 9. 9. 8. Va Coelho. Gol. Última pelota. 4. 4 segundos finales. Apoya la tarjeta Orqueda. Ahí viene para Mega. Suelta Mega. Va buscando la última. Va a descabeza. Recuperar esa pelota. Defensa y justicia. Final de un partido extraordinario. Final de una batalla hermosa y memorable. Descubrable. Vamos.